Ya están recorriendo la ciudad de Rosario, sobre todo las zonas más calientes y fueron recibidos por los vecinos de esta manera, con aplausos. Son entre 30 y 40 efectivos, por lo menos allí en el asentamiento Los Pumitas de Empalme Graneros, justamente es el barrio donde hace unos días mataron a Máximo Jerez, el pequeño de 11 años. Así de esta manera recorrían las calles de la ciudad de Rosario, una ciudad que había colapsado justamente en materia de narcos y de inseguridad los últimos días, cuando fue asesinado este neni, cuando además los vecinos tomaron justicia por mano propia y destrozaron en una pueblada varios búnkers de diferentes organizaciones narcos. El ministro Aníbal Fernández oficializó justamente la incorporación de estos 300 gendarmes, 100 policías federales, con el objetivo de pacificar y también saturar toda la zona. Pedían documentación, requerían información de todas aquellas personas, sospechosas por supuesto, que pasaban por calles y avenidas de ese barrio humilde y realizaron varios allanamientos establecidos por la justicia federal.